A continuación, Conciencia Inmobiliaria, en la voz de Adriana La Rosa. ¿Sabes cuál es tu valor agregado como asesor? Yo soy Adriana La Rosa y esto es Conciencia Inmobiliaria. Comencemos por lo básico, ¿qué es un valor agregado? Es todo beneficio que entregas a tu cliente, adicional a tu compromiso de ayudarlo a vender, comprar, arrendar o a realizar cualquier tipo de negocio inmobiliario. Básicamente, el trabajo de un asesor es, en una venta, captar el inmueble, verificar la documentación, tomar las fotografías, promocionar el inmueble, coordinar la visita de los interesados, asesorar y acompañar al cliente hasta el final de la negociación. El verdadero valor agregado es todo aquello adicional que entregas a tu cliente y que te diferencia de tu competencia. Por ejemplo, si el cliente no percibe diferencia en el acostumbrado porcentaje de comisión en una venta, necesariamente debe percibirla en cuanto a la calidad, valores y efectividad de tus servicios, lo que te diferencia de la competencia. ¿Dónde está realmente la ventaja competitiva? Supongamos que tu valor agregado es la información que entregas al cliente en cuanto al comportamiento actual del mercado inmobiliario. Pero si tu competencia hace lo mismo, entonces tu valor agregado no es diferenciador. Lo será en la medida en que la información sea de calidad, es decir, que sea precisa, confiable, oportuna, no tardía, completa, bien respaldada y demostrable. No quedarte simplemente en decirle a tu cliente lo que tú crees que es lo más conveniente para él. Mi mensaje de hoy es, primero comienza por hacer la lista de tus valores agregados. Esto impactará de manera contundente en tu autoestima. Segundo, verifica cuáles de estos valores realmente te diferencian de tu competencia. Puedes apoyarte en tus mismos clientes ocasionales y recurrentes. De manera que puedas comunicarlos de forma clara a través de tus redes sociales y lo más importante, que los puedas mostrar con acciones. Ya sabes, haz tu lista de valores agregados y mantente atento al siguiente podcast donde profundizaremos con ejemplos de valores agregados diferenciadores. Yo soy, arroba, Adriana Larosa Consultor y esto fue Conciencia Inmobiliaria para Micondominio.com en la radio. Con la producción del maestro Reinaldo Estrada. El podcast para mirarte y mirar con conciencia tu inmueble, tu inversión y tu comunidad. Esto fue Conciencia Inmobiliaria, una píldora con información inmobiliaria desde la perspectiva humana, con Adriana Larosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!